Buenas noches, buenas noches, desde ya tenemos en cabina un invitado súper especial, súper especial en este subbloque Pío Deporte, un honor para Montilla y para mí, José Rodríguez, entrevistar a el inmortal del deporte dominicano, líder histórico en asistencia en torneo distrital, director de uno de los clubes más importantes del país, el Club Mauricio Valle, y promotor del evento Sub-25 más grande de todo el territorio nacional. Con nosotros en cabina el señor José Domínguez Boyón. Señor Boyón, saludos a su gente. Gracias, buenas noches, un placer para nosotros pues estar participando aquí con ustedes, estamos pues a su disposición para... ¿En la casa de un amigo suyo? En la casa de un amigo mío, Pío Santana, para que me cuestionen y me saquen lo mejor de mí. Bueno, ahí está José. Bueno, yo no pensaba cuestionar mucho porque usted está frío en la familia, a mí me bajaron una línea, pero si ya usted dijo para que lo cuestione, ¿verdad? Bueno, vamos, vamos, vamos a comenzar por todo tiene un principio, toda figura, dígase el baloncesto, dígase cualquier carrera que una persona desee realizar, tiene un principio. Para José Domínguez, ¿quién fue o qué fue la inspiración para usted inclinarse por la disciplina del baloncesto? Mira, como todo joven, todo chico dominicano, pues el béisbol era la fiebre. Sí. En el barrio lo que disfrutábamos todos pues era jugar béisbol. Allá había, por los años en que Boyón era un niño, un equipo que se llamaba la Estrella de Villajuana, de béisbol, donde destacaban los hermanos Pundunes, Roberto, oye, Ogarro, se me olvidaron los nombres de Ñañán y de Roberto, oye, me olvidaron de ese equipo famoso en Villajuana del cual nosotros éramos pues recogebates. De ahí, frente a, o frente no, en el parqueo del Phil National City Bank, un banco que estaba ahí en la San Martín con Kennedy, pues nosotros empezamos nuestras labores como baquebolitos niños de 10 años, 9 años, que, oye, de mi casa que estaba como a 7 cuadras cruzando la San Martín, nosotros nos íbamos a jugar toda la tarde baloncesto, ya sea con una pelota, con cualquier tipo de pelota, nosotros empezamos a jugar. Que entre en el canasto. Jugábamos. Y ese fue, ese fue el inicio de Boyón Dominguez. ¿Y quién, quién le, le, le agarra la mano para que dé los primeros pininos en el baloncesto? Bueno, ya en los torneos escolares que se realizaban en mi época, nosotros que éramos estudiantes de la escuela República Dominicana, escuela primaria, pues en el torneo escolar nos enfrentamos con la escuela del Club Mauricio Bay, la escuela Héctor Gómez de aquella época. Y nosotros tuvimos una destacadísima actuación, donde, pues, le ganábamos a la escuela del Mauricio, y el entrenador principal de la categoría menor era el Mauricio, Oseíto Martínez, en paz, descanse, que Dios lo tenga en su gloria. Pues se me acerca a mí y me pregunta, voy yo, eh, muchachito, ¿y dónde tú vives? No, yo iba ahí a dos cuadras frente al cometa, los que son de Villajuana, saben lo que es el Cine Cometa, ¿dónde vivía Boyón? Ah, me dicen, no, pues tú tienes que venir mañana a practicar con el equipo del Club Mauricio Bay, y ahí comienza la carrera de Boyón Domínguez en el Club Mauricio Bay. Bien, perfecto. O sea, jugando del equipo contrario al Mauricio Bay, él lo conquistó para aquí. Yo era de la escuela República Dominicana y jugábamos contra la escuela Héctor Gómez del Club Mauricio Bay. Ah, bien. Bueno, así mismo es, así mismo es. Entonces, en 1978 usted debuta en el torneo del distrito, me imagino que fue con el Club Mauricio Bay. Háblenos de su experiencia, de su primera experiencia en el balonceto distrital, sus compañeros, su dirigente, quién fue, qué pasó con Boyón Domínguez en su primera temporada en el distrito. Bueno, fíjate, bueno, el llegar al torneo superior fue una historia para Boyón Domínguez. Resulta y viene a ser que en el 1977, Boyón Domínguez estaba ready, estaba bien para debutar en el balonceto superior. Y una estrategia del Club Mauricio Bay, los directivos de esa época pues entendían que era lo mejor para el club. Hicieron lo que se llamó la unión Mauricio Barrias en el 77. Jugaron siete jugadores del Mauricio y cinco del Club Rafael Barrias. Boyón que estaba ready para jugar, pues me quedé fuera en esa temporada. Y muchos pesares, muchas cosas. Hasta que, bueno, llegó el torneo categoría B del 78. Y por suerte de la vida, como digo yo, nos tocó jugar a finales el Barrias contra Mauricio. Es decir, los cinco que llevaron del Barrias para el Mauricio. No, ¿y qué hizo que usted no entrara? Contra lo que nos quedamos fuera para jugar superior del Mauricio. Resultado, la final en el Club San Lázaro, Mauricio ganó de 22. ¡Santo! Boyón metió 27 puntos. Boyón, un flaquito que me dio mi entrenador en el 77. Ay, yo no te voy a meter porque tú estás muy flaquito y te me ponen de un golpe. ¿Cómo? ¿Tan débil se veía? Boyón, teniendo en cuenta ese hecho, uno, ser humano al fin, le corre sangre por las venas. Y uno, en cierta parte, uno tiene su ego, uno tiene su cierto orgullo. Cada vez que Boyón anotaba un canasto, se daba por el pecho. O sea... No, no. O lo tomaba tranquilo. Era un tipo humilde, bajo perfil. No, no, yo no tan humilde. Yo siempre he sido un tipo que muchos me catalogaron de fanfarrón. Yo fui un chamaquito que me hice a pura piedra. Yo fui un chamaquito que dijeron, tú no puedes jugar superior, tú eres muy flaquito, tú eres cojo, tú eres, este, tienes una piernita más corta, tú no tienes, tú pesabas 120 libras para jugar superior. Yo dije, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y a Dios la gracia, pues yo pude, yo pude. Y es el consejo que siempre le doy a los jovencitos cuando me llevan a alguna entrevista, me mandan estudiantes de escuela a entrevistarme, que nadie te diga que tú no puedes. Tú puedes. Y yo pude. Yo fui un muchacho de ahí de Villajuana, un chamaquito, donde lo que jugaba era pelota, lo que jugaba era otra cosa. Y me dediqué por mi pasión, que al final resultó ser el balonceto. Y yo pude. Y yo siendo un cojito de Villajuana, muchacho, donde mi familia, pues, entendía que la única forma que yo tenía de salir de lo mío, para no decirle otra cosa a ustedes, era siendo un deportista. Y Boyón esforzó, esforzó, esforzó. Y Boyón llegó, Boyón logró estudiar por el balonceto. Boyón logró todo lo que pudo en la vida por el balonceto. ¿Y de qué manera? Monti, oye esto. 793 asistencias en 167 partidos avalan al señor Boyón Domínguez como el líder histórico en la asistencia. Y para mí, y para muchos entendedores, como el mejor pasador de la historia del balonceto superior distrital. Señor Domínguez, ¿cuál era la técnica, la estrategia o los trucos que usted utilizaba para desempeñar ese papel de base y dar tantos pases de anotación a sus compañeros? Fíjate, Boyón Domínguez comienza siendo un jugador sumamente ofensivo. Yo era un anotador, categoría juvenil, categoría B, yo promediaba 30 puntos. En juvenil yo promedié 30 puntos por juego. Yo las tiraba todas, como dice el refrán. Yo era un pistolero. Un pistolero, yo las tiraba todas. Pero ¿qué pasa? Llego al balonceto superior. Comienzo con mi entrenador de toda la vida, Julio Pozo, que Dios me lo tenga en la gloria. Y mi primer año de superior, 1978. Yo promedio 18 puntos por juego, siendo armador. Pero el Mauricio ganó un solo juego. Es decir, que esa actuación... Tuve una mala temporada. Que esa actuación de Boyón de 18 puntos no era beneficiosa para el club Mauricio Baje. Luego pasamos dos años más en lo que tuvimos con Yuyo. Y Boyón promedió 15, 18 puntos, 17 por juego. Pero fui líder en asistencia con tu y esa puntuación. Cuatro años consecutivos. Cuatro años consecutivos. Cuatro años consecutivos desde el 82 hasta el 85. Entonces, pero ya eso comienza, esa racha comienza con dos. Yuyo se nos va de tiempo. Y entra Teruel como entrenador del Mauricio Baje. Teruel le cambió el estilo de juego a Boyón Domingo. Teruel cambia el estilo de juego de Boyón. Teruel le dice, necesitamos tus puntos. Pero necesitamos que tú puedas, que los otros compañeros puedan anotar también. Ahí comienza un proceso del 81 hasta el 84. Donde nosotros, Teruel con el grupo de jóvenes que tenía, comienza a trabajar ese grupo. Y cuando ya en el 83 nosotros dijimos, ya podemos ganar. Ya estaban totalmente acoplados. Mala suerte. Perdimos la semifinal de Arroyo Hondo, que fue el año grande de Arroyo Hondo, que ganó el torneo. Perdimos los tres juegos. Y perdimos de uno, de dos y de uno. ¡Wow! Bien pegado, ¿eh? Una serie que pudimos cualquiera ganarle. Así mismo. Ganó Arroyo Hondo el torneo con un siglo de Ukele de entrenador. Ya en el 84, ya nosotros conscientes de que sí podíamos, por lo que había pasado, la semifinal con Arroyo Hondo. Ese 84 que fue el año grande de Boyón Domínguez, el año cúspide de mi carrera. Nosotros llegamos a la serie, en la serie regular, las dos primeras rondas, en aquella época que jugábamos, eran 15 juegos, tres rondas de cinco. Nosotros a los diez primeros juegos estábamos 10-0. Nosotros éramos el mejor equipo que tú podías imaginarte, era el equipo de Mauricio Bay del 84. Ya, para que no, entrándonos a estos años, para que no nos pasara como Golden State, cuando rompió todos los récords, pues Teruel comenzó, pues, a descansarnos, a administrarnos, y terminamos 12-3. Sí, yo después de esos últimos cinco juegos, yo no jugué, yo pasaba 10, 6 minutos, 5 minutos para afuera. Ese fue el año, como les decía ahorita, donde yo impuse todos los récords. En el 84 fui escogido el jugador más valioso, primer dominicano que ganaba el más valioso por encima de todos los refuerzos que veis aquí, incluyendo el mejor refuerzo, que era de Mauricio Jim Richardson. Yo fui el más valioso. Yo fui el más valioso de la semifinal. Yo fui escogido el más valioso de la final. Yo fui escogido el vaquebolista del año. Pero Barrigo Boyón. Yo fui escogido el vaquebolista del año del 84 y del 85. Es decir, yo estaba en mi punto. Así mismo es. Lamentablemente, que mucha gente dice, pero Boyón, pero tú no descoyaste mucho en la selección nacional. Es verdad. Yo tuve algunos años buenos en la selección. El 83 mío, yo promedí 18 puntos en unos juegos preolímpicos. 18 puntos por juego y 8 asistencias. Wow, números respetables. Pero Dominicana ganó uno y perdimos 8. Entonces, no, exactamente, no se ve. Entonces, ese año del 84 fue excelente. Yo después del 85 volvimos y repetimos el título. Boyón vuelve y repite. No como valioso en esa época. Me ganó Jim ese año. Me ganó Jim. Pero yo fui escogido el mejor vaquebolista dominicano del país en el 85. En el 86, para terminar la historia de esos tres títulos, pues Boyón se rompe una pierna. Eso, eso iba. En el preolímpico. En un fogueo en Puerto Rico, camino a los Juegos Centroamericanos de Santiago, donde ya Boyón era el quinteto del equipo dominicano. Y a una semana me fracturo el tobillo derecho en tres partes y mi participación del 86 se vino abajo. No pude participar en ningún partido de ningún torneo hasta el 87, que es cuando vuelvo y recupero. Y regreso al seleccionado del Mauricio Bay, gano el liderato de asistencia. Me llevan de refuerzo a Santiago, me meten a Santiago 87, no Centrobarque 87, que era aquí en la capital, y vuelvo y me lesiono. Es decir, ese fue mi problema de la selección nacional. Pero no que Boyón... No malas actuaciones, sino problemas de salud. Porque pocos juegos, pocos juegos por lesiones. Ya, para terminar la historia, terminamos, Boyón siendo de la selección cuando la ganamos a los Estados Unidos, en el cual en ese juego Boyón no participó. Casi nada. Porque el entrenador no entendía que no me necesitó. Ya Boyón, cuando ve que no lo usa, en esa selección cuando fuimos a México, jugué alrededor de... En seis juegos que jugamos, jugué como veinte minutos. ¿Y a qué atribuye usted que se le daba poco uso? Bueno... ¿Cuál era la excusa que su... Bueno... ¿A qué atribuye? El entrenador nuestro dijo que Alejandro de la Cruz, que él me llevó por mi experiencia, para si me necesitaba en minutos claves, parece que los minutos claves no llegaron. Nunca llegaron. Y, bueno, pues dije al Mauricio Valle, como yo tenía la oportunidad de seguir en este deporte, me fue fácil retirarme. Yo le dije, bueno, pues, juego un año más en el balonceto superior, en el cual fui el mejor playmaker de todo lo que tú podías ver, líder de asistencia. Y decido, pues, retirarme y voy convenzo a José Santos y vaya yo a Santiago para que venga con el Mauricio. Y lo que José nos dio fue tan bueno como lo que dio Boyón. Exacto, señor Domínguez. Estamos ahora mismo en el ambiente del balonceto nacional viviendo. La lesión de un joven llamado Henry Flash, de ahí de la barriada de Villa Consuelo, que se lesionó el fin de semana pasado en el torneo de la restauración. Traigo esto a colación porque, luego de usted tener cuatro años consecutivos siendo el mejor point guard del torneo superior litrito, líder en asistencia, usted se lesiona pero regresa inmediatamente al mismo nivel antes de su lesión. ¿Cuál fue la mentalidad de Boyón Domínguez durante ese proceso de recuperación? Cosa que le podría servir de ejemplo y motivación a Henry Flash en estos momentos que está pasando. Fíjate, uno de Villacón, si no es ese joven, es de Mario Siliadora, hijo de José María Ultim, un amigo nuestro. Ok. Fíjate, Boyón sufre la lesión no tan severa como el joven Flash. Pero prácticamente la misma lesión. Yo me estillé, yo me estillé la tibia, él se la rompió, igual que Edgar Sosa. Santo. Pero yo duré seis meses con yeso. Sosa duró dos meses porque lo operaron y le pintieron clavos. No, y que ya, la tecnología. La tecnología, la tecnología, lo ayudaron muchísimo a Edgar Sosa. Yo entiendo que ese jovencito Flash con 19 años, leí ahí en las redes que el doctor Dionisio Guzmán, el doctor de los mauricianos, pues se propuso él mismo, sin costo alguno que él podía resolverle, operarlo y ese tipo de cosas, y el cual mandó que al joven le pusieran un yeso y se lo llevaran en 15, 20 días más para él determinar. Yo creo que si Dionisio está mandando a reforzar el yeso, es que vio que con yeso el joven puede solucionar. Boyón duró seis meses de yeso, cuando me cambiaban un yeso cada mes por ese mismo tipo de lesión, aunque no roto, sí ha estillado la tibia de la pierna derecha. Y después de esa lesión, Boyón regresó a jugar a su nivel y a la selección nacional. Con esto lo queremos decir al jovencito, hijo de José María, que no pierda la confianza, que los médicos dominicanos en este momento están muy, muy avanzados, que en la época que yo sufrí esa lesión, y que él va a volver a regresar. Y él el año pasado fue un jugador del clásico, Boyón Dominicano. Sí, sí, ese mismo. Con el Club María Auxiliadora. Y que tire para adelante y que desde nuestro rincón, por nuestras oraciones, estarán con el joven Fla para que él recupere su salud y pueda volver a disfrutar de su deporte, que todito amamos, que es el vaquebol. Bien. Señor José Domínguez, mire, usted se ha sentido cómodo aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Todo bien? Claro, ustedes me llevan suave, no me han puesto a pelear con nadie. No, no, y no tiene que pelear con nadie. Sí, a veces las opiniones de uno que no están... Pueden crear ronchas. Y que no están acordes con el que estamos andando, pues eso le molesta. Y a veces, bueno, lamentablemente, nosotros somos tipos independientes. Y usted me puede preguntar lo que usted quiera, que Boyón se lo va a contestar todo. Ah, no, porque usted tenía que empezar la entrevista con eso. Usted tenía que empezar la entrevista con eso. Yo no tengo problema. José Domínguez. ¿Cómo es yo? Boyón. Yo contesto todo. Todo jugador, lo digo por mi experiencia, yo jugué bastante tiempo en las ligas menores con mi club Lo Pionero, porque soy de Villas Agrícola. Saludo a toda esa gente que está en sintonía en Villas Agrícola. Con esta entrevistazo, un entrevistado deluxe que tenemos este miércoles. Estamos nosotros en un adado aquí, el señor Montilla. Una gloria. Y yo... Oye, ¿viste qué preámbulo para tirar la pregunta? Siempre nosotros, los jugadores, tenemos un jugador que cuando sabemos que vamos a jugar contra él, hacemos la mueca de los labios y decimos, wow, vamos a tener una noche o un partido difícil. En su trayectoria, yo me imagino que usted ha chocado con bastantes jugadores buenos en su trayectoria, pero ¿cuál fue ese jugador? ¿Cuál era el cuco? ¿Cuál era el cuco de Boyón Domínguez en el superior del distrito? Bueno, la gente, esa pregunta me la hace muchísimas veces, porque siempre... No fue tan fácil, vos. Siempre viven creándonos rivalidades a los jugadores, me creaban rivalidades con Víctor Hansen, Majita, Lolo, Winston, Eichard. Escucha los nombres. La élite. Y a mí, el jugador que me la ponía más difícil, no fue ni siquiera, no fue ninguna vez, ni siquiera pre-selección nacional. ¿Qué? Cosas que suceden. Sí, eso pasa. Cosas que suceden. Ese jugador me la ponía en chingas. ¿Tú no te recuerdas? No, yo me enfrentaba con él. Ese jugador ha ido a destiempo. Benigno Hernández. Benigno Hernández. Jugó mucho tiempo de San Carlos. Ese jugador era del Rafael Varia. Y ese muchacho me la ponía en la China, como dice uno. Así mismo es. Nosotros tuvimos el miércoles pasado a uno de los jugadores que participarán en el Boyón Domínguez con el equipo de Mauricio Valle. Diego Moque de que nos decía que a pesar de que el equipo de Mauricio Valle era el mismo equipo prácticamente de la fiera, un equipo que podría competir inclusive hasta en ese mismo, con esa misma nómina, hasta en el torneo del litrito. No habían podido ganar el torneo de la soga. Entonces eso sucede a veces. En nuestro mayor contrincante ni siquiera está al nivel del equipo o del jugador al que ellos pueden detener. Ya mire es el caso suyo. Yo pensaba que usted me iba a mencionar a uno de los de la élite. Y no. Un jugador que ni siquiera preseleccionado tuvo alguna vez. Así es la vida. Mira, este fue el conversatorio con Boyón Domínguez, el jugador. Ahora yo quiero pasar, si Montilla me lo permite y no tiene nada que agregar, a José Boyón Domínguez, el dirigente de la Selección Nacional. Boyón, bastante años como dirigente de la Selección Nacional. Es usted el dirigente más laureado de la historia del seleccionado. Ha visto pasar por sus manos lo mejor de la historia del baloncesto nacional o parte de lo mejor de la historia del baloncesto nacional. Empieza en el 99 y tiene años como en 2001, 2002, 2004, 2006, hasta 2010 y finaliza en el 2014. Su experiencia en la Selección Nacional. Hablemos de eso a partir de ahora. Bueno, Boyón Domínguez, la Selección Nacional. Yo pudiese decir que mucha suerte. Suerte. Mucha suerte. ¿Por qué? Mucho trabajo. La suerte porque siempre nos enfocamos en el material nativo de la República Dominicana. Yo, por lo general, trabajo en esa época con los vaquebolistas que jugaban en los torneos superiores. Mi estrella de esa época. Por ejemplo, yo comienzo un proyecto con Miguel Cruzeta para nosotros llevar a un grupo de nosotros al Mundial. Comenzamos y nos vamos a México con un grupo de muchachos que nos encabezaba en esa época, Benito Flores. Sí, Benito Flores. Seguíamos con Charlie Rodrigo, un muchacho de Santiago, bien alto. Teníamos a este muchachito chiquito, Cebollita, Cebollita, Mutombo. Teníamos a Wilkin, Wilkin Tabar y Wilkin, el de San Carlos, de Bamesos, que le decían Leroy. Sí, comenzamos ese proyecto. Nos vamos a México, donde, yo tengo una anécdota de su buena, donde no aquero sean prácticamente las ruedas de prensa. Ajá. ¿Cómo? Porque el equipo dominicano llega, cuando piden los uniformes, el equipo dominicano llega con un solo uniformito, una planelita y un pantaloncito. Tú tienes que llevar dos colores diferentes. Nosotros vivimos con un uniformito blanco. Cuando vamos a las ruedas de prensa de la liga, el uniforme dominicano, sacamos más los lemes, el difunto, y yo, él la planela y yo el pantaloncito. Pero si el otro equipo es blanco, que juegue con azul, porque nosotros además somos blancos. Yo me recuerdo que... Pero, ¿por qué llegan ustedes con un solo uniforme? Había problemas económicos. Mucha precariedad la Federación Dominicana en esa época. Y además, prácticamente nosotros nos reíamos por el proyecto que iniciamos, Cruzeta, Marlon y Boyón. Donde nosotros, los jugadores del interior, traíamos fines de semana. Yo dormía en la casa de Cruzeta y comía lo que más lo conseguía y Cruzeta lo cocinaba y me lo llevaba a la cancha que yo daba a la práctica. Ok. Habría precariedad. Llegan con un solo uniforme. Usted acaba de explicar de la manera que podían congregar a esos muchachos. ¿Cuál fue...? No, lo bueno de eso es que dice la gente de México, que era en México y que estaba. Un uniforme. ¿A qué vinieron estos para acá? Yo en ese momento le respondo a la roja de prensa. Nosotros vinimos a ganar el campeonato. Y los uniformes no son óbvices para nosotros perder o ganar. El uniforme es una ropa, como se pone. Y ustedes verán México. ¿Qué es lo que nosotros vinimos a hacer? Y los mexicanos que son muy nacionalistas. Y nos tocó el primer partido contra México. Oye. Y lo arrastraron. Boico, hasta el que hizo el calendario tenía. Con 45 le ganamos. ¿Qué? Y después, en la conferencia de prensa, por su vez. No, le dijimos que no era el uniforme. Y mañana íbamos a jugar con el mismito uniforme, le dijimos. Al final nosotros terminamos con un promedio de puntos por victoria. De 27 puntos. Un récord a nivel centroamericano. O sea, un diferencial, más 27. Un récord a nivel centroamericano de la categoría. Wow. El equipo dominicano. ¿Qué? ¿Cuándo viene a haber perdura todavía? Debe estar. Ganar de 27, eso es para los Estados Unidos. Eso fue una cosa increíble, ese grupo. Ahora, ese grupo duramos mucho tiempo trabajando. Con pocos recursos. En la época, Boyon, porque hay veces que cuando hay dirigentes con tanto criterio destacado y que se le deja trabajar, busca a veces jugadores que quizás en la época no son tan conocidos. Pero que se trabaja duro en ese tiempo, cuáles jugadores eran famosos y cuáles no. No, Boyon, mucha gente le critica que Boyon solo usaba un grupito. Pero era el grupito que me daba resultados. En ese grupo yo tenía a Benito Flores, que era el mejor jugador de nosotros. Teníamos un rubio que se llamaba Walter Nipper, que era el Mauricio Bay. Teníamos otro grande que se fue a estudiar a Miami. Teníamos a Cebollita, que era el playmaker. Como se llama este moreno que era de Mutombo. Un moreno que fue estudiado a la escuela de Miami. Carlos Morbán, que al final ese grupo que yo reuní con Yamaico, Amor y Filión, Marlo Martínez y ese tipo de muchachos, pues formaron el 75% de la selección grande del país. Después de eso, de México, nosotros fuimos, como eso será centroamericano, nos fuimos a un panamericano, centroamericano, y clasificamos ganando la medalla de oro en Panamá. Con un canato al final del último juego contra Panamá, acabándose el reloj de Luis Flores. Luis Flores, que a partir de ese momento es el gal de esa selección mía. Ahí ganamos y vamos entonces a los panamericanos buscando el pase al mundial. Ese panamericano fue en Brasil, donde nosotros para clasificarnos, en ese no pudo oír Luis Flores, pero fue Leroy, que era un anotador de carajo. Para clasificarnos le ganamos dos veces a Brasil, en Brasil. ¡Wow! ¿A Brasil? En Brasil. De visitante. A Brasil, que una potencia americana de baloncesto. Le ganamos dos veces y ahí nos clasificamos para el mundial de Saitama, Japón. Cuando él era presidente de la federación, el señor Julio Subero. Nos fuimos a Japón, donde el primer día que vamos al aeropuerto, no pudimos montarnos. Duramos como tres horas en el aeropuerto, nos vuelven para atrás, volvemos para el aeropuerto el otro día y nos montan. Ya te sale la travesía para llegar a Japón. De aquí a Miami, de Miami a Seare, de Seare a Japón. Cuando llegamos, llegamos el mismo día de la inauguración. Por suerte la inauguración en el Sotor Nebra, en el hotel que uno estaba. Nos estaban en una silla ahí para la inauguración. Todos durmiéndonos todos. Me imagino. Acabamos de llegar con el cambio de horas. Luego de ese trajín. El primer juego, recuerdo yo, contra España. España no era una pera de 20. Estábamos muertos. Y el cambio de horas no nos favorecieron nada. De ahí para allá, Dominicana comenzó a mejorar su juego. A acoplarse. A mejorar, a coger el horario, la cosa. Y para no seguirle mucho el cuento, llegamos cuarto del mundo. La mejor posición que cualquier equipo dominicano ha cogido en un torneo de baloncadores. ¿Ese año fue? Eso fue en el 2001. Saitama, Japón. ¿En el 2001, en esa plantilla, había jugadores de la talla? No, en esa plantilla estaba Jean-Marco, Amaury, Luis Flores, Benito, Ángel Pichardo, un 611 que tiene Santiago, Joel Ramírez, Wilkins Bonilla, Mutombo, Eulibay, el de la romana... De la romana... Oye, cómo había ese nombre de la romana, que era casi Quinteto. ¿Paniagua no estaba por ahí también? No, Carlos era más viejo que ese grupo. Ok. Pero era, te digo que al final ese grupo... No te acaba de mencionar unos nombres que eran élite. Ese grupo terminó siendo el 75% de la selección de mayores después del 2001, hasta el 2010. Osterior, sí. Hasta el 2010. A Amaury Filión, que tenía un techo en esos momentos. A Amaury, después de ese grupo, que al final no tuvo nada, en la selección, Marlo Martínez, Lallanes. Henry Lallanes, excelente tirador. Tenía un buen núcleo. Otro y Troy, ese fue el grupo, Oscar Lendenborg, ese fue el grupo que yo, en mi paso por la selección, con tres medallas de oro, medalla de bronce, medalla de plata, pues yo manejé durante mi etapa de director técnico de la selección nacional. Así mismo es, así mismo es. José Boyón Domínguez, en el 1992, usted debutó como dirigente en el balonceto digital. ¿Cuál fue el equipo que usted llevó en ese año? No, yo comencé mi carrera como dirigente con el Club Morizzo Bay, mi club de toda la vida. Bien. Yo comencé en el 92, yo no era dirigente, yo era asistente. Ok. Yo era asistente de Modesto, Pechera, Guillén, pero nosotros sabíamos que el año siguiente nosotros éramos el manager, independientemente de que ganaran o perdieran el Club Morizzo Bay, porque yo fui un dirigente de toda la categoría del Club Morizzo Bay. Ok, usted tuvo un background primero en la categoría de menores. Nadie puede, nadie ha hecho lo que ha hecho Boyón Domínguez. Yo dirigí toda la categoría de menores del Club Morizzo Bay, incluyendo femenino y masculino, incluyendo las dos selecciones nacionales. Yo dirigí femenino y masculino de mayores a la selección nacional. Yo con el femenino, me acuerdo que yo fui a un centroamericano y fui a un premundial a España, preolímpico. Es decir, que nadie en este país ha dirigido toda la categoría, comenzando por Mínio Benjamín y las dos selecciones del país. Boyón, después que usted se retira, ¿quién fue el primero que le dijo a usted, Boyón, usted puede ser dirigente? No. ¿O quiere ser dirigente? No. ¿O cómo se dio? Yo tuve la suerte de, yo todavía siendo jugador, Frank Krawinke, el tío inmortal del deporte, le digo a la gente de Samez y de Santiago, yo todavía jugaba aquí en la capital. El dirigente de ustedes que ustedes tienen que llevar es a Boyón, pero antes de ir a Santiago me llevaron a San Francisco. Yo siendo jugador con el equipo de San Martín, gano el torneo de San Francisco. Y ahí Frank Krawinke me dice, lleven a Boyón, Samez, para que ganen, y me llevan a Santiago, yo todavía siendo jugador aquí. Y gano en Santiago también. Es decir, que los dos primeros torneos superiores, que yo dirío, son el San Francisco y Santiago, y ambos los ganan. ¿Qué tan difícil es ganarse el respeto cuando uno debuta como dirigente? Y más usted que todavía era jugador, y quizás había jugadores ahí quizás de la misma edad que usted. La suerte de eso es, cuando tú eres un jugador bueno, te respetan. Porque tú le estás diciendo cosas que tú has hecho, que tú has vivido, y que ellos lo han visto. Entonces cuando yo llego a Samez, yo me encuentro, por ejemplo, con Giron, que cuando yo fui de refuerzo a Samez, Giron estaba. Pero yo en Samez fui un fenómeno. Tengo hasta récord de asistencia, por ejemplo, en Santiago también. Un récord mucho más alto que aquí. Pero yo me encuentro con los dirigentes que me llevaron como refuerzo. Me llevan como dirigente. Yo tengo ese aval para yo decir lo que yo entiendo debemos hacer para ganar. Y si el que me lleva, que me conoció de antes, que sabe que yo lo que fui, un competidor de a duro, me apoya las cosas mejoras. Bien. Montilla y todos los que nos escuchan, sabían que en el 1996, el señor Boyón Domínguez fue galardonado como el dirigente del año del torneo digital y se convertía junto al señor Hugo Cabrera como los únicos. El inmenso. El inmenso Hugo Cabrera como los únicos jugadores dirigentes. O sea, que fueron jugadores, fueron MVP como jugadores. Y luego cuando hacen el transfer a dirigentes, también fueron dirigentes del año. Solamente José Boyón Domínguez y Hugo Cabrera hasta la fecha son los únicos que han hecho esto. Un topecito más a la grandeza de estas personas que tenemos nosotros aquí sentados al lado, que nos hace el honor de nosotros entrevistarlos. Vamos a la pausa, ¿verdad? Vamos a una pausa. Y cuando regresemos, activo todo el mundo, que vamos a hablar de lo que está en la palestra. El mejor torneo, sub-25 del país. Clásico Boyón Domínguez. 29 equipos y no cabe uno más. Volvemos en breve. Si eres un afiliado o quieres afiliarte al CENASA, todo lo puedes hacer con nuestra aplicación móvil. Entra a www.republicadigital.gov.do y descarga nuestra aplicación. Si eres afiliado al CENASA, desde tu celular puedes buscar los prestadores de servicios de salud, hacer solicitudes y reclamos, consultar tu historial. ¿Necesitas una autorización de servicio? Por la aplicación, solicitar la preautorización de servicios es posible. También consultar coberturas de algunos servicios y consultar los procedimientos del plan al que estés afiliado sin necesidad de gastar en transporte. ¿Reembolso de dinero? ¡Fácil! Lo puedes pedir desde tu móvil. Tu aplicación de CENASA te notificará cuando tu cheque esté disponible. Entre los principales servicios que CENASA pone a disposición de sus afiliados están las preautorizaciones. En la actualidad, una persona de CENASA tiene que trasladarse hacia una de nuestras oficinas. Sin embargo, esta aplicación puede hacer esa preautorización de los diferentes servicios, sobre todo servicios de alto costo, medios diagnósticos, el laboratorio, etcétera, a través de su móvil. No importa el lugar donde se encuentra. Entra a republicadigital.gov.do y descarga la aplicación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. República Digital. Servisec Dry Clean, la lavandería más exclusiva con tecnología de punta y con la mejor calidad y servicio. Ofrecemos bordados, alteraciones y reparación de calzados en Santo Domingo y Santiago. Teléfono 809-227-8989. Servisec Dry Clean. Si quieres comodidad y seguridad, 530-4800. Ataxia Nacahona debes llamar. Si quieres vehículos modernos, unidades con aire acondicionado y la mayor garantía de seguridad. Ataxia Nacahona debes llamar. El mejor servicio, los choferes más responsables y educados, las tarifas más cómodas y los más rápidos en llegar. Todo esto solo lo tiene... Ataxia Nacahona, la grande y elegante del país. 530-4800. Y para la zona oriental, 537-2222. 537-2222. ¡Az. 538-2222- autism. Bien, retornamos Retornamos con más de su gran bloque Deportivo Pio Deportes Para nosotros es un honor compartir Camina con José Boyón Domínguez, nuestro invitado Quien ha dicho tantas cosas Interesantes, yo sé que la gente se está disfrutando José, la entrevista Pero claro, un clásico Un clásico del baloncesto nacional Y hablando de clásico Viene zumbando El mejor torneo Sub-25 del país El clásico Boyón Domínguez Y quien más Quien más puede hablar de ese clásico Que su mentor y organizador José Boyón Domínguez La gente quiere saber del clásico A mi particularmente me resulta Un poquito sorprendente Tantos equipos 29 Como si fuese la NBA Lo que más te va a sorprender es En la primera edición Cuántos equipos participaron Y ahora en apenas su sexta edición A donde ha llegado Y eso te habla a ti Del arrastre Y de la manera de producir Que tiene el señor Boyón Domínguez Este evento Pero Él dirá Boyón La gente quiere saber Mira este clásico Fue una idea que nos surgió En Santiago Viendo El clásico De uno de los De los muchachos Que nos dirigía El clásico Con mi nino cabrera De la plaza Al cual yo era mal Digo Pero yo puedo hacer esto En Mauricio ¿Eh? Y el primer año Digo a mi hermano Kimori Hermano de madre Digo Moreno Vamos a hacer un clásico Boyón Domínguez Aquí Y Vamos a hacerlo Con cuatro equipos Porque estoy empezando A ver como nos sale E invito al club Los primeros cuatro equipos Eran los Mina Cristo Rey Huellas del Siglo Y Los No Mentira Y El club Luperón Y el Mauricio Valle Eso fue lo primero Cuatro A una semana El club Luperón Dice que yo no puedo Pueden participar Ya tú sabes Uno con este juidero Hay tres equipos A una semana Un equipo que no quede Y llamo a mi amigo Onésimo Del club El Millón Y Onésimo dice No, no Yo estoy ready para jugar Invítame Iniciamos con esos cuatro equipos Mauricio El Millón Huellas del Siglo Y los Mina Un ejército total Ganó el Mauricio Valle El primer campeonato Teníamos jugadores ahí Como Carlos Paniagua Los hermanos Suero Los hermanos Moquete No teníamos el equipo Prácticamente el equipo Superior del Mauricio En ese clásico El equipo superior Que es lo que venimos destacando Hace varias semanas Cuando hablamos del Mauricio Y es que El fuerte Del club Mauricio Valle Son jugadores jóvenes Son pocos ya Los que pasan Los 25 años Que no podrán participar En este clásico Pero los demás Son el fuerte Del mismo Equipo superior Del distrito Eso así mismo Nosotros por ejemplo Para la práctica Del clásico De este año Que se Que se aproxima El 11 De octubre Pues hay Alrededor de Siete O ocho Nueve muchachos Que participaron En el superior Del año pasado Algunos en la reserva Otros jugaron Por ejemplo En este equipo Si llega a tiempo De sus compromisos Internacionales Pudiese estar jugando Juan Miguel Suero Que está en la edad Si Juega Diego Mosquete Que está en la edad Juega Chamil Paulino Que fue de los jugadores Del superior Juega El aviador El aviador Martínez No Brian no juega Ya se pasaron Ya Ya Brian Juega Si Brian está de refuerzo En Panamá Si Juega Como se llama King Kong Si King Kong Jordan Jiménez Jordan Jiménez Hermano de Papucho Juega Los muchachos Que Debutamos Los tres Que debutamos Juega Está caballo También Por ahí Que tuvo Caballo Ya Hoy le llegó Su Su I-20 Para buscar Su visa Y se va a una escuela En la Florida Oye Tremenda noticia Primicia Acaba de dar Boyol Dominguez Hoy nos llegó También el I-20 Otro muchachito Del Dosa Hijo de Leva U-16 Con 6-7 Que también le llegó Su I-20 Para En Nueva York Anhelando Que tiró Heraldo Ese es No Pero ahorita me recuerdo Si, si En fin Es que También estamos bregando Con eso Conseguiéndole becas A los muchachos Pero el clásico Boyol Dominguez Comienza con 4 Al año siguiente Nos vamos con 6 Al año Tercer año Nos vamos con 16 Si, pues ya empiezan Segura gente a llamar Clubes Que quieren estar Por eso este año Hemos denominado El torneo El torneo De los barrios Porque tenemos Involucrados Involucrados Más de 25 Barrios En esta edición Donde van a participar 29 clubes 10 De la provincia Y 19 Del Distrito Nacional Es decir 29 equipos Del Gran Santo Domingo Eh Patrocinadores Nosotros Como es La logística No Nosotros por ejemplo Tenemos la suerte De tener gente Que confían En el Club Mauricio Valle Como es la Secretaría De Deportes Que es uno de los patrocinadores Oficiales Del clase Como es la Lotería Nacional Como es el Banco de Reserva Como es el Banco de Reserva El cual esta edición Es dedicada al Banco de Reserva De la República Dominicana Por su aporte al baloncesto Como es el Banco de Reserva Como es la K La agua del país La K Es un producto nuevo Al Clásico Que se Que llega este año Están Los productos De la familia Mayen La gente De las Estrellas Las Estrellas Orientales Que son Contribudores Del Clásico Por Full 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 Y estamos Trabajando con un grupo De pequeñas empresas Del barrio de Villajuana Llámese Ese grupo De De la Moca De la María Montez Que son de Repuesto Y de Goma Ese grupo de jóvenes De empresas jóvenes Están apoyando De Villajuana De Villajuana Esos repuesteros Y esos gomeros Apoyan Están apoyando Escucharon Comerciantes de Villas Agrícolas En Villajuana Apoyan Ya lo saben Boyón Como Dividimos Como dividimos A los equipos Porque 29 Si lo ponemos A hacer una ronda Que todos jueguen Uno con los otros Todavía es noviembre Del año que viene Estamos jugando Si Nosotros Con la dirección técnica Que diría Mi hermano Que morre Dividimos el torneo En 6 grupos 5 y a 5 Y uno de 4 Y uno de 4 En eso Cada grupo Juega Un día a la semana Ok Es decir Doble juego A la semana Lo de 4 Lo de 5 Tenemos problemas Porque tenemos Que irnos más largos Pero lo de 4 En 2 fines de semana Jugaron su serie regular Entonces Llega una serie De eliminación Simple Porque tu pasa La clasificación Que por grupo Clasifican de a 2 Entonces nos vamos Los primeros De cada grupo Con los segundos Del otro grupo O sea Esos cruces Esos cruces El que perdió Te fue para tu casa 12 equipos Muerte súbita Volvemos Y están identificados El grupo tal Si pasa El que pasa Juega con el grupo tal Nos vamos A otra eliminación Simple Y quedan 6 6 equipos Y nos vamos A otra eliminación Simple Y van a quedar 3 Esos 3 Nos iremos Un todo contra todo Un triangular Y el de mejor Récord Ganó el campeonato Excelente Bastante interesante Ah o sea No hay un enfrentamiento directo No hay final No Un triangular 3 equipos El de mejor desempeño Gana Uno por la experiencia De los tiempos Ligamos a este deporte La serie De vamos Un 5-3 El que gane el mejor Son los que llevan A los problemas Que fue lo que nos pasó El torneo pasado Da tiempo Que se caldén los ánimos Los torneos pasados El torneo pasado Mauricio San Carlos Las finales Una a una El que gane campeón Los ánimos Bien caldeados La seguridad Que fue Uno de los puntos Neurálicos Del torneo La seguridad Fue mala Comenzaron La botella De plástico Las cosas Las cosas Al final Tuvimos que Determinar Que ganó San Carlos Por mal comportamiento Del fanático Mauricio Y así Nos bueno Y así Nosotros Que somos del Mauricio Que nos duele el Mauricio Tomar una decisión De tu Canficar Un nuevo Al Mauricio Por el comportamiento De la fanática Del Mauricio A nosotros Eso nos llena De mucho pesar Y eso debe servir De ejemplo Para este año Nosotros Debemos comportarnos mejor El equipo De Mauricio Pudo ganar El campeonato Quedaba Dos minutos Pero puso el ejemplo Mauricio Perdiendo de tres La bola de Mauricio Había juego Por mucho ahí Pero Bullón Entendió que Mauricio Fue que hizo el desorden Y le confiscamos el juego Y le entregamos el trofeo A sacarlo Bien Hoy en día ¿Y no le guardan eso Bullón? ¿A mí? La barriada No Porque ellos saben Que fue lo que cometieron Ellos saben Que fue lo que cometieron Ahora es un escarmiento Sí Claro Bueno Bueno No soy yo Para decirlo Pero Bullón Era el que tenía Que tomar la decisión De decir Esto o esto Y si no la tomamos El torneo Clásico Bullón Domingo Y no Y dependiendo también De la agresividad De la agraviante Podrían ser Estar sometidos a la justicia Exactamente Nosotros vamos a tener Alrededor de 20 policías Cada noche Ahí Para Tratar de que No ocurra Ningún problemita Que empañe eso Que nosotros Ya hemos llamado El torneo De los barrios Porque ahí están Alrededor de 25 barrios Involucrados directamente En ese torneo Donde La mayoría Porque habemos Del superior Habemos ahí De los 8 clubes Habemos como 6 Como 5 Donde la mayoría De esos barrios No tienen la oportunidad De mostrar A esos muchachos En ningún evento De esa magnitud Donde este año Serán todos los juegos Transmitidos En directo Por YouTube Bullón Me surge una inquietud Teniendo en cuenta Que es un torneo De 29 equipos Talento de sobra ¿Qué tanto Ese proyecto Puede Trascender Quizás A Entrenadores De universidades En Estados Unidos Que aunque no vengan A ver los juegos Lo pueden ver Por las redes Y decir Oye Pero ese muchachito Me interesa Fíjate Nosotros De ese torneo Del clásico Boya Domingo Han surgido 47 muchachos Que han jugado Superior Después de Después de jugar Ahí han jugado Superior Y te acabo De decir Ahora que Carlos Rodríguez Que es el que le dicen El caballo Acaba hoy De recibir Una beca Y lo vieron Jugando ahí Pingilín Ese que usted Oye De la selección Nacional El fantasma Lo vieron jugando Ahí Juan Miguel Donde comenzó De Collar Fue en el clásico Boya Domingo Danielito Si El aviador Como ustedes dicen A Brian Mutombo Todo Elqui Ramos Que juega De los Prados Que de La Ciénaga Un sin número 45 Han subido Al superior El mismo taladro También Taladro Nosotros El soco Mamellero También Muchachos Eso es lo que A nosotros Nos llena De satisfacción Que fue Para lo que El clásico Fue creado Fue para darle Oportunidad A ese grupo De muchachos Que nadie Conocía Y que nadie Podía verlo Porque no había Torneo Donde verlo Oye Yo tengo un amigo Que jugaba Baloncesto O que Todavía me parece Que juega en el barrio Y cuando viene A ver Juega en el clásico Boya Domingo Que quien sabe Pero Me han dicho Otros amigos De él Él y yo Somos muy amigos Pero es otro amigo De él Que me han dicho Que por su indisciplina Él quizás No ha trascendido más Y me gustaría Que sea De boca De bollón Si lo conoce O de O de José Le dicen Se llama Ismael Pompeyo El Pompeyo Pero Pompeyo Ya no es el 25 No, no, no Yo sé que no Pero me decían Que cuando él era joven Si Pompeyo Es un Como yo le digo A esos jugadores Que No se dejaron No se dejan manejar Simplemente van Detrás del dinero En esos torneos Pompeyo Yo lo conozco bien Pompeyo Excelentes jugadores Es un piñero De larga data Lo utilizan ya Realmente Para dar la piña A coger esos rebotes Claro que sí Inclusive El año pasado Yo trabajé Como técnico Anotando En un torneo Que le dicen Los taxistas Para allá Para la charles Y el Pompeyo Pompeyo es una estrella De esos torneos barriales Pero no se deja manejar No se deja manejar Y lamentablemente Si usted no tiene disciplina Si usted no tiene disciplina No va a llegar a nada Porque ¿Quién va a confiar En un jugador indisciplinado? Esa es una de las partes Que ha ido El clásico Por ejemplo Yo comencé Haciendo Un torneo libre De edad Pero Jugadores ya Tirando las últimas De sus actuaciones Que lo que iban allí Pues A crear problemas Y cosas por el estilo Pues Dijimos Libre no Sub 25 Para ir sacando Un poco De ese tipo De jugadores No Y que cuando Es sub 25 Son jugadores Que tienen en serio El baloncesto Como carrera Que todavía Están pensando En jugar superior Yo Ahora mismo Yo pensaba Este año Jugar Sub 23 Lo que Conmigo Participan En este En esta historia En este evento Me dije No vamos Sub 25 Este año todavía Pues yo quiero Bájalo a Sub 23 Porque así Que le vamos a dar Oportunidad A los jóvenes Y al fin Alba va a terminar Siendo Sub 21 Santo Porque esos son Los muchachitos Que van a jugar Superior Y van a jugar Ahí Si lo empiezan A ver De tan pequeño Entonces ahí Entonces Así mismito Esos muchachos Lo ven Y lo Drastean Para la LDB Y ahí Ya han salido También jugadorcitos De la LDB A jugar El Elky Ramos Que decir La Ciénaga Sí Jugó este año Con Los 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 Y Subió De ahí El King Ramos Que se comió El hoyo Este año Se comió Boyón Tengo creo que Dos temporadas Del clásico Boyón Domínguez He ido Como seguidor Yo soy de ahí Del barrio Vecino Y soy fanático Del baloncesto Yo he visto Que utilizan Los servicios De los Árbitros De la provincia San Cristóbal Continuarán Trabajando Con los Árbitros Mi profesor Guante Un saludo Desde aquí Desde Pio Deporte Para usted Continuarán Utilizando Los servicios De los Árbitros De la provincia De San Cristóbal Claro Lo que pasa Es Por ejemplo El primer torneo Lo hicimos Con los Árbitros Del distrito Del colegio Del colegio Del distrito Sí Y los costos No daban No daban Lo que daba El torneo Entonces Hacíamos el torneo Y al final Hasta de los Bolsillos De uno Teníamos que pagar Pero no solamente Eso El año siguiente Ustedes quieren Subir la tarifa Porque Juegan superiores Y Boyon Se está buscando La funda Y Boyon Se está ganando Todos los cuartos Del mundo Pero no ven Que no es así No hay un patrocinio No hay Un Los últimos Dos años Me he conseguido Patrocinador De los uniformes Sí Pero Yo siempre digo Pero Los árbitros Son buenos O malos Todo Como tú Del punto de vista Que tú lo quieras ver Claro Eso depende De las circunstancias Usted verá Un árbitro malo Si no le conviene Lo que cante Para el que gana Para el que gana Los árbitros Son buenos Sí Así mismo es Entonces Lo que me cobran Los árbitros De San Cristóbal Por dos Lo que me cobran Lo que me hacen Por tres juegos Yo a los árbitros De distrito Puedo pagar un juego Y no es factible Para la organización Del torneo Y aunque La élite Del arbitraje A nivel nacional De estar en el colegio Yo me consta Que he trabajado Que he trabajado Junto a ellos Que los árbitros De San Cristóbal Tienen un buen nivel Todos son árbitros Son muy buenos Son muy buenos Lo conozco la mayoría Todos son árbitros Sí Y vuelve y te digo El bueno o el malo Depende de los resultados Que tengas tu equipo Así mismo es Y yo he visto Que han hecho Excelente trabajo En este clásico La grave Bueno Que el arbitraje Sea equilibrado Mira Lo bueno o lo malo Del arbitraje De San Cristóbal Es que ellos Pitan igual Para todo el mundo Eso es Ya Con eso ya Es un buen arbitraje Ellos no tienen Un favorito Porque ninguno Ninguno son Exactamente Ninguno son De la zona metropolitana Ninguno son Del barrio De aquí Y eso Para mí Eso es lo que Me llena Decir Él te pintó mal Pero no porque Él quiere Es porque Él vio eso Exacto No es porque Él quiere decir Que gane Villafrancico Que gane San Carlos Que gane Bahamense Que gane No Para los árbitros De San Cristóbal Todos son equipos Boyón La pasada Edición La quinta edición Pasada Del clásico Boyón Domínguez Se jugó Con 22 Equipos En este año Ingresan 7 nuevos Que los nombres son El equipo de Francia Nueva Calero Nuevo Horizonte El equipo de Rottweiler La soga Iván Guzmán Clán Y el equipo De Víctor Burgos Llegamos A 29 Equipos Y ya Yo dije aquí En el preámbulo De que Sería el límite Para Para ya De equipos En este clásico Boyón Pero yo quiero que usted Le diga al público Porque hay un grupo De 4 Porque Sería este el límite O habría una oportunidad Para otro equipo más Habría una oportunidad Para un equipo más Para que ganen 30 Y hacer 6 Grupos de 5 Porque Habíamos Teníamos 30 Equipos Pero el equipo De Vameso Hace 15 O 20 días Decidió Retirarse Porque El que diría El proyecto De ellos Maísta Mercedes Entendía Que No ganaba Nada Jugando en el clásico Y que preferían Pues Dar su práctica Y hacer su trabajo De equipo O a peso Yo le dije Pero Buscando Que no se fueran Que no dejaran el clásico Pero Es una vez A la semana Que van a jugar Exacto Y es la noche Y tú quieres mantener Tu proyecto Practicando Practica al mediodía Ese día que juegan En la noche Y ponen práctica Lo que practica Y ese día que tú juegas Tú ves Si lo que tú estás enseñando Sirve Sí porque Como yo le decía Montilla Es más difícil Tú dar 10 10 jugadores De los mismos Que hacen los mismos Todos los días Tú ves Si eso sirve Porque los jugadores De los otros Los cinco Saben lo que va a hacer Cada cual Incluso Te puedes Adelantar Hacer cosas Con un jugador Con un equipo contrario Que no saben Lo que tú haces A ver si lo que tú Estás platicando Sirve Función Yo le decía Montilla Antes de su llegada Que los equipos La mayoría Utilizan el clásico Boyón Domínguez Como un método De preparación Para el digital Sub-25 Muchos lo utilizan Para mantener A sus muchachos En forma Bueno yo A veces yo me pregunto Bueno Muchísimos De nosotros Vemos Este deporte De un cierto De diferentes Maneras Yo soy De los que creo Que Al que le convenía Participar En la Bamesa Yo soy De los que creo Que ese proyecto De Bamesa Lo que le necesite Es jugar Pero Su dueño De Que son Los dueños De su proyecto Waldo Maísta Y los directivos De Bamesa Pues se entendieron Que ellos Le prefieren Las prácticas Bueno Pues nosotros No somos Quien Para Trazarle Pauta A Bamesa El clásico Sigue su Ajeitado Curso Y Y veremos Como le va Al proyecto Al proyecto De Bamesa Que esperemos Que le vaya Bien Claro 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 Está Boyon La gente Quiere saber La fecha De inicio Quiere saber Los días Que se va No lo cobramos Nosotros Cobramos Para registrar 25 pesos Para que entre Por ahí Tú registralos Antes de que entre Porque tiene que Entrar con esa boleta Los juegos Van a ser De martes A domingo Como son Seis grupos Cada grupo Tiene un día De participación En la serie Regular Y como te decía Ahorita Vienen las eliminaciones El torneo Dura alrededor De un mes Y 24 días Y Las entradas Son a 25 pesos Hoy te digo Y tenemos Un VIP Que cuestará 100 pesos En área De cancha Es un asiento Mucho más cómodo Y mucho más tranquilo Mira, conectamos También con la emisora CDN Las radios Así que también Saludar a toda la audiencia Que escucha el programa A través de CDN Estamos conversando Con José Boyón Domínguez Cuantas cosas interesantes Nos ha dicho José Boyón Domínguez Una gloria Del baloncesto dominicano Y nos habla Del clásico De 29 conjuntos Hermanos Santo Donde usted va a ver Todo el talento De De la zona De la capital El mejor talento joven No solo Del distrito nacional De la zona Metropolitana 19 equipos Del distrito nacional 10 De la provincia Estarán compitiendo En esta sexta Versión Del clásico Boyón Domínguez Que tendrá como sede En las canchas Del club Mauricio Bay En el sector De Villajuana Y con nosotros está Quien más José Boyón Domínguez El inmortal De Villajuana Hablándonos Del torneo Vamos a darle Un pequeño resumen ¿Y cómo se dinamiza La economía De la barriada? ¡Uf! Con todo ese movimiento No solamente De la barriada El que vende la comida El que vende ¿Cómo que se llama El de la empanada De la equina? Batatica Ay batatica Vamos a cambiar el carro Sí, el año pasado Me decían Los muchachos Porque mira Boyón No solamente Una actividad De baloncesto Dinamiza Una actividad económica En el área Te digo Que los muchachos De motoconcho Que llevan Los pasajeros De los barrios Me dicen Boyón Esto tiene que ser El año entero No Porque La economía De ellos Aumenta Con todos los muchachos Que tienen que venir Para Que me cogió Los tardes Se mandan A un motoconcho Y los yanisqueques Los que venden El pilares Los que venden Los tragos Ahí Lo que es el clásico Dinamiza Durante ese mes y medio La economía De los barrios De Villajuana Y los barrios Aledaños Bueno Como todo tiene Su punto positivo Puede ser también Que surjan otras cosas Como es la seguridad Porque como hay Más movimiento También Puede ser también Que sucedan cosas Claro Nosotros estamos Preocupadísimos Con el Con el tema Seguridad Recuerda Que el año pasado El torneo No terminó Todo lo bien Que nosotros esperábamos Y este En este momento En este clásico Estamos tratando De contratar Una seguridad privada La policía Con su comandante En jefe Nos está dando Todo el apoyo Nos van a mandar Policía por pipa Yo a los moradores De Villajuana Y a los moradores Del clásico Que vayan A disfrutar Su juego Porque el que Vayan En la tónica De desorden La policía Y el clásico Pues lo vamos A someter A la justicia Habrá cámaras Como te dijo ya Cámara de seguridad Y nosotros No vamos a permitir Que todo Desapresivo Que lo que Porque yo voy A este jugador Porque no Porque van a clubes Ellos son fanáticos De jugadores Voy a hacer de soles No Lo vamos a someter A la justicia Así que si usted cree Que va a comprar Esa dos latas De cerveza Y la va a guardar Nada más Para darme el lío Hay cámaras Full HD Que lo van a visualizar Y usted será sometido A la justicia Y Yo lo voy a subir A las redes sociales Para que Sepan En todas las canchas Desde el distrito nacional Y de la capital Que usted lo que Es un indeseable Que va a dañar El trabajo De personas Como José Boyón Domínguez Que lo que quieren Es que la juventud Se esparza Sanamente Y eso fue Un preámbulo Para esta pregunta José Boyón Domínguez Yo como Fiel seguidor Del clásico He notado Que Todo es de primera No es porque Sea amigo mío Pero el narrador Que he visto Trabajando allá Waldo se llama Excelente Para mí Uno de los mejores Narradores Quizás Lo veamos Algún día En una cadena De De Trital O de la LNB Un excelente Narrador Yo quiero saber ¿Repetirá ese muchacho Como narrador del evento? Mira Waldo Esto es de nosotros Waldo ha sido De los primeros clásicos Él siempre ha estado ahí Nosotros este año Vamos a incursionar Lo que son las redes Hemos comprado Los equipos Van a estar Todos los juegos En vivo Por YouTube Una transmisión Donde Donde estarán Narrando En tiempo real Todos los partidos Estará Waldo Estará Un par de muchachos Que nosotros estamos Proyectando Como narradores Y Son Alrededor de 50 y pico De partidos Que va a estar jugando El clásico Y todos estarán En el canal Nuestro De YouTube O sea Que el clásico También Desarrolla Cronistas Es un relevo Generacional De todo De todo Estarlicamilo Tú que sabes Más que yo La transmisión En vivo La transmisión En vivo De la Liga Nacional De Barón Sexto Por las redes sociales Todo el mundo La ha visto Sabe la calidad De la cámara Y sabe Que es una Cámara centrada Con un trípode Que se mueve De aquí Para allá Para acá Sorpresa de la vida Cuando el señor José Boyón Domínguez Me dijo El equipo Que va a ser Utilizado En las transmisiones En vivo Del clásico Boyón Pero yo quiero Que sea él Porque después La gente dice Búte de José Rodríguez No nosotros La suerte Vamos a tener Cinco cámaras Santo Cinco cámaras Eso significa Pero ni Lidón Lidón una vez Transmitía con dos cámaras Santo Así mismo Nosotros vamos a estar Con una cámara Manual abajo Que va a coger Y cuatro celulares Manejados por una Tableta Donde hay un dron Donde todo va a estar Disponible para la Manaticada Nosotros estamos buscando Pero si invirtió un dinero En los equipos Metimos unos chelitos Pero Eso es una inversión Única Donde Va a ser usada Por la fundación Por el Club Mauricio Bay Y por el clásico Lo cual Entre los tres Pues hemos invertido Ese dinerito Pero Eso tiene retorno Ese dinerito Porque cuando vean La calidad De la transmisión Que vamos a hacer Yo estoy seguro Que los empresarios Van a comenzar A apostar A eso No pero después Boyón Se hace la diligencia Para que una de las Compañías De tecnología Una 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 Si si una telefónica Bueno Entra como patrocinador Y ahí está Nosotros estamos Su amarra está en hecho Le vamos a ofertar Esa cosa A la Una cosa que nos gusta Muchísimo Que son La La vuelta Independencia Nacional Pero Pero venga Es lo que estamos Inventando Con nuestro Te imaginas un dron Cayendo le atras Toda esa bicicleta Así mismo Y se lo estamos Se lo estamos ofertando Tour de Francia De Tour de Francia A la federación De ciclistas Eso yo te iba a decir Conociendo la mentalidad Del señor José Boyón Oye esa mentalidad De empresario Donde la desarrolló Boyón No yo tengo No mucho muchacho Duro Por ejemplo El encargado De toda la Que es transmisión Bien asesorado Es un gerente Del banco de reservas Amor y Heredia Gerente Con mucha capacidad Ese muchachito Con 33 32 años Ya tú sabes Todo Lo que están Esos bríos cerebrales Inventando en esa cabeza Esos muchachos jóvenes Que nosotros Ya con estos 60 años Pues no podemos Pues Muchas veces Funcionar Y esos muchachos Lo tienen todo ahí Al momento Y eso se nota En el desarrollo Del clásico O sea Se nota Que hay personas Por detrás Diciéndole a José Boyón Domínguez Debemos hacer esto Porque está Actualizado a lo tiempo El clásico Boyón Domínguez Cinco cámaras Esos son Cinco Tonos diferentes Cinco imágenes Diferentes Que se van a visualizar En YouTube Ángulos A cinco ángulos Que se van a visualizar En YouTube Y como yo te iba a decir Montilla Ese Ese dinerito Que se invirtió Ese mazo Que se invirtió En esos equipos Eso no es Esto no inventando Boyón Domínguez Es una mente maestra Y se sabe Eso se vende Las redes sociales YouTube Facebook Instagram Son el futuro El stream De la publicidad Pero mira lo hermoso Que nosotros nos vemos En esa pantalla Pueden seguirnos En las redes Me ha quitado Muchísimos años Pero No, no, no Yo me puse Esta camisa Para ir combinado Con el CEP Y esto está Terrible Terrible Miren Santo Pero eso fue hoy Eso cuando yo jugaba Yo era Vaquebolista Sí Ese muchacho Usted es de Villajuana Sí ¿Verdad? Nacido y criado Entonces Yo le podría Porque yo He hecho mucha vida social En Villajuana Inclusive Mis tiempos Del bachillerato Fue en el Sagrado Corazón de Jesús Ahí en la moca Con Mauricio Los muchachos por allá Me conocen La mayoría Saludos por cierto En Villajuana A mi amigo y hermano Enriquito Pimentel Viene siempre aquí Al blog Que a darnos vueltas Ajá Se porta bien Un artista Pero Enriquito Es el músico Sí Uno de los primeros músicos Que dio Que dio el país ¿Dónde vivía Enriquito? ¿Cómo se llamaba el barrio Enriquito? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Ayer en la 23 Ahora que me fue el nombre Como le decían Ese caserío Enriquito Enriquito es mi hermano ¿Qué? Enriquito Y su hermano Porfirio Porfirio Mi hijo se fue a vivir Para los Estados Unidos Bien por él Tú el que tenga la oportunidad Que arranque Hoy estuvimos conversando Que iba a jugar fogueo En una liga que juega allá En los Estados Unidos Sí Perfecto Entonces Es una hembra Es una hembra más vieja Que vive ahí En la Mauricio Bay Donde Mi nieto Alexander La La nueva La nueva Evolución De la familia Domínguez Suriel Ese chamaquito Es La vívera Para nosotros Ok Pero la pregunta Que yo le quiero hacer Es lo siguiente ¿Quieren comunicarse Como yo, Domínguez? Ok Vamos a ver ¿Quién está En el otro lado? Buenas noches ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde? Adiós Provenga De Santiago Ay Ay Dios mío El number one De ustedes David Vélez David Vélez Desde Santiago ¿Qué tal hermano? Buenas noches Ay mi madre ¿A quién ustedes tienen ahí? Dios mío Un señor Que aquí Ay Dios Ay Dios Ay Dios Un señor Que brilló En el tiempo Que el basquetbol Era basquetbol No Cuando No, 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 no Aguárdese Cuando en el Baloncesto Del país Para ser Un equipo superior Había que ser Demasiado bueno Y excúseme El baloncesto De ahora Cualquier chamaquito Ella es superior Cualquier chamaquito Superior Pero antes no Y voy yo Me va a hablar De eso Primero Mira Y ustedes me permiten Y ustedes me dicen Si o no Esta es la primera Porque hay que Aprovechar Esa figura Que tenemos Que tenemos ahí Hay que aprovecharla Le digo ¿Por qué? Porque Ese es un tipo Perdóname Boyón Lo de tipo Ese es un señor Que en el país Glory Cátera De baloncesto Oye Yo quiero Primero Y yo voy a cerrar Con esto Y ustedes me permiten Que sea Una de Mi primera Entrada Mi primera De Quizá otra Entrada Porque Hay cosas Que me van a surgir Porque yo Escuche Porque aquí Vinieron Varias figuras Del baloncesto De la capital Héctor Gil Que nadie lo menciona Héctor Gil Aquí vino Jay Payano Aquí vino Vinicio Muñoz Aquí vino Evarito Felopérez Que jugó con mi equipo San México El equipo de mi simpatía Aquí vino Quienes más Aquí vinieron Una serie de jugadores Aquí vino El Grillo Alga Una sola vez Vino a un solo juego Con el CUPES Aquí vino Quien más Amiguita Mercedes De Víctor Hansen Aquí vino Óyeme Lolo Regú Bueno Si me ponga a mencionarle Duro la noche Mencionándole Pero Boyón le va a decir Le va a decir Porque yo creo Que eso está en su mente Con cuáles Equipos Jugó De Santiago Cuál su Cuál fue su experiencia Y si ustedes me permiten Para hacer Otra pregunta Porque hay que aprovechar Esa figura Yo vuelvo y llamo ¿Usted me permite Que vuelvo y llamo Porque él me conteste A todo eso ¿Qué le dije? Pero señor Vérez Este programa es suyo Sí Boyón le va a contestar Vamos a ir a la pausa Que tenemos pendiente Yo también Y luego seguimos Boyón Contésteme Con cuáles Equipos Usted jugó Y ahorita hablamos Y que Dios bendiga Pío Deporte Que siempre nos trae Lo bueno Qué bueno No chequeamos Bueno Boyón Domínguez La primera vez Que fue A Santiago Como refuerzo Fue con el equipo De De Samé En el cual Tú acabas de decir Que tú eras fanático De Samé En el cual Nuestro entrenador Era Nuestro entrenador Era Giovanni Giovanni Y llegamos A la semifinal Perdimos En la final Del equipo De De la plaza Que tenía un trabuco Con Tony Sánchez Y ese grupo De De talento Que tenía Santiago En el equipo De la plaza Luego fuimos Con Jugamos como Cuatro temporadas Corridas Con el equipo De Cúpes Cúpes Conjuntamente Con Víctor Chacón Estuvimos de refuerzo Ahí en Cúpes Y Al final Fuimos De refuerzo Con el equipo De CDP En sustitución De De Hugo Cabrera Que se lesionó Y estuvimos Como entrenador De la plaza Del Samé CDP Y de Cúpes Ahí está Nosotros vamos A la pausita Comercial Me están Exigiendo rápido La pausa Y en breve Retornamos Con más De esta entrevista Con Boyón Domínguez De la plaza De la plaza De la plaza De la plaza CDN Radio te informa y te emociona Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tus tickets ganadores al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en www.juancitosport.com.bo www.juancitosport.com.bo ¡Wepa! ¡El mismo Chris Green! ¡Ayve! A mí me gusta comprar en Ayve Electromuebles porque tiene buenos precios y oferta que me conviene Ayve Electromuebles Ayve Electromuebles Ayve Electromuebles Ayve Electromuebles Ayve Electromuebles ¡Wepa! Con ocho tiendas Cristofrey, Charles de Gol Independencia Mella con Charles Peña Valle con María Montez Los Mameyes en Bonao y Ayve Electromuebles de Luz en la Nicolásio Bando 809-338-8620 Síguenos en las redes sociales Ayve Electromuebles Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Haz tu jugada de lotería favorita en la banca de mayor prestigio en todo el país Con horario corrido de 9 de la mañana a 11 de la noche Juancito Sport, una banca para fans Bien, retornamos, retornamos con más de este, su gran bloque deportivo Pio Deportes A través de CDN, la radio 92.5 y RPCO Sport, 1080 Entonces recordarles para los que sintonizaron ahora, que yo sé que mucha gente vio ese partido Fue toque de queda a los Yankees, derrotaron 7 por 2 a los Atléticos de Oakland Y estarán enfrentando a los medias horas de Boston, Bollón, Dominguez, seguidor de la mañana Nuestro invitado está contentísimo Sí, muy contento Los Boston que se prepara, dice Bollón Así mismo Ay, mi madre Le ganamos 10 a 9 en la serie regular O sea, que nunca a Chuque lleva Ellos creen que porque ganaron El 108 que ya ganaron el campeonato Nosotros le ganamos 10 a 9 en la serie particular Bueno, habló Bollón, Dominguez Para finalizar esta participación Esta oportunidad que usted nos ha brindado De compartir con nosotros aquí en el bloque Pio Deportes Nosotros queremos que usted le diga al público Cuándo es la fecha de inicio Cómo serán los juegos Y todo lo concerniente al clásico Bollón Dominguez Para la gente, te activo Sí, el clásico Bollón Dominguez comienza 11 de octubre 6 de la tarde Un solo partido Nuevo Horizonte contra Mauricio Valle En el club Mauricio Valle Los juegos son de martes a domingo A partir Tenemos diferentes horarios De lunes a viernes A partir de las 6 Sábado a las 5 Y domingo al mediodía Como una cosa nueva Para que la gente disfrute al mediodía Del baloncesto del clásico Bollón Dominguez O sea que los domingos se va a jugar a partir del mediodía Al mediodía Hemos intentado Llevar esa costumbre Al fanático del clásico Bueno, esa fue la participación En este Su gran bloque Pio Deportes De esta gloria nacional de baloncesto Un placer para mí José Rodríguez Y para mi compañero Montilla Monti La pasamos bien con Bollón Bollón Un señor afable No, y uno se transporta A esos tiempos memorables Sí, no, y tiempos que también yo no viví Tú me entiendes Porque no era Dicke seguidor del baloncesto Yo nací en el 85 No necesariamente porque sea joven o viejo Por ejemplo, hay tiempos De los 90 bajitos Que aunque ya yo existía No lo vivía así Yo tuve la suerte De que mi padre Elaboró mucho tiempo En Abadina Y yo entraba por Abadina Y me tiraba todos Todos esos partidos Cuando el baloncesto Era baloncesto De verdad Y el público seguía Con entusiasmo En estos equipos Pero nada Un placer para nosotros Haber tenido aquí A esta gloria del deporte nacional Exclusivamente del baloncesto Y Bollón Despida a su gente Gracias a ustedes Por permitirnos Por estar aquí E invitarle a todos Los fanáticos De baloncesto Que vaya a ver El torneo De los barrios Donde van a ver Trescientos y pico De muchachos Pues Buscando su espacio El clásico Bollón Dominguez Ahí está Stanley Transición Stanley Transición Bueno Nosotros entonces Seguimos Con más Del contenido Del gran bloque deportivo Pío Deportes Hoy Haciéndole el recuento Del partido Señor Aaron Jones La saca En el primer episodio Y pone el encuentro Dos por cero Eso es uno de los Yankees Luego entonces Con doblete de Aaron Hicks El juego se abre Tres cero Tres por cero Luego Un triple De Boll Que ha sido una bendición Para los Yankees Con un par de hombres A bordo Bajan Un par de Un par de carreras más Eh Un par de carreras más Se pone 5 a cero Luego Un par de sacrificio De Diddy Gregorio 6 a cero Un par de Chris Davis 6 por 2 Y finalmente aumentaron Con un par de Yankees Lo es tanto 7 por 2 La victoria Vamos a ver las líneas Señores Vámonos con las líneas Inmediatamente Para mañana Antes de decirle El hockey En el hockey Sobre hielo Hubo actividad En el día de hoy Actividad Candela En el hockey 3 por 2 Toronto Superba Montreal 3 por 2 Toronto Montreal 7 a 0 Washington Sacó por el Rufo A Boston Una cero Vancouver A Calgary También Ese partido En el segundo Y En el segundo Restando 4 con 0 Bueno va al tercero Vancouver Y Calgary 4 05 Del segundo San Jose San Jose Y Anahe Vámonos con las líneas Recuerden señores Las líneas Para mañana Que te llegan Gracias Agenda Deportiva Pio Deportes Y a líneas Pio Deportes Que se transmite Por aquí mismo Por RPC Sport Tenga en su celular www.piodeportes.com Ahí escucha los programas Incluyendo el programa De líneas Pio Deportes Cada día A las 5 30 Recuerde Que en deportes Los grandes Somos nosotros Señora Mañana Mañana Hay Béisbol de Grandes Ligas Doble cartelera Béisbol de Grandes Ligas Vamos a acomodarlo Como de costumbre Están liberados Para ponernos Ready to go Con todo lo que se mueve En el día de hoy Atención Mi gente De CDN Hermano mío Vamos allá Mira Los Rockies de Colorado Visita a los cerveceros De Milwaukee Sensatella Y por Milwaukee Milwaukee dice Que no ha decidido A nadie todavía Por eso es que El partido No tiene líneas Por eso es que El partido No tiene línea Colorado Milwaukee Porque Milwaukee No decide Por nadie todavía Los Doyers De Los Ángeles Reciben a los Bravos Mike Fortinewix Frente a Hyunjun Ryu Este partido 18 Dan los Doyers Con 7 Ese partido Me gusta más De 7 Me gusta más De las 7 carreras Este de los Doyers Y los Bravos De Atlanta Yo soy fanático De Atlanta Y yo no voy a opinar En ese juego Porque es que Mi pronóstico Puede verse Influido Por el fanatismo Por eso Pero a más Si me gusta A más si me gusta Yo mi equipo Lo adivino bastante A carreras Lo conozco Y cuando lo doy En contra Porque no hay forma Señora Hay hockey También hay hockey Mañana Hay hockey Mañana Ya recuerde Corre la voz La temporada regular Del hockey Sobre hielo Ya inició La gente La gente del hockey Ponte tu patines Ponte tu patines Coge tu bastón Y ponte tu casco Que ya arrancó El hockey Mi hermano 7 y 5 Washington Visita Peace World Penguin Ese partido No tiene línea Washington abusó Y 7 a 0 Acabó con todo El equipo de Washington Capitals A las 7 y 5 Los Islanders Visita Carolina Hockey Señores Vengo a hacer Un posgrado En hockey Este año El hockey El año pasado Se dio Sabroso 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 De verdad Se dio Bueno 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 Se buscó dinero En el hockey El año pasado Atención Mis seguidores Atención La gente Que me sigue En mis redes sociales Atención Mis redes sociales Facebook Es por donde Trabajamos con pronósticos Es por donde Vengo con los pronósticos Para la gente Facebook José Luis Montilla Tejeda Búsqueme así José Luis Montilla Yo no soy famoso Yo no soy famoso Van a aparecer quizás Más José Luis Montilla José Luis Montilla Tejeda Un calvo Con balba Ese soy yo Le va a salir En la foto Agrégueme Que vamos a hablar De pronósticos Mañana Mira Las 7 y 5 Los Islanders En Carolina 16 de Carolina El juego tiene un total De 6 carreras 6 carreras Cambiate el CD Monti 6 goles En el total 7 y 5 Tengo que analizar Esos juegos todavía Así que no me ataquen Tengo que analizar Esos juegos todavía Mañana tengo Ya bien definido Lo que van a ganar Lo que se van a dar a más Lo que se van a dar a menos Ya usted sabe 7 y 5 Boston Bruins Visita Bófalo Este partido Este partido da 13 El equipo de Boston Bruins 5 goles y medio En el total Tiene el juego También a las 7 y 35 Columbus Visita Detroit Este partido 14 Da Columbus Columbus Da 14 Con 5 goles y medio Más 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 acción Candela De los juegos Mañana En el hockey Sobre hielo Chicago Blackhawk En Ottawa 12 Da los Blackhawk 6 goles En el total 7 y 35 Nashville Los Rangers La 16 Nashville El juego tiene un total De 6 goles También En su totalidad Ese juego Deben hacer muchos goles 8 y 5 Winnipeg en San Luis 12 da San Luis Con 5 goles y medio Ese partido Lo que más me gusta Es San Luis Pero repetimos Todavía tengo que afinar Las cosas Porque es probable Que mañana Cambien muchas cosas Hay muchos datos Que me llegan Atención Hay muchos datos Que me llegan Desde Las Vegas Mañana Y con eso es Y con eso es Que yo Voy a trabajar A la gente Así que Ya usted sabe Ya hay gente Que me está Que me está agregando En Facebook Luis Montilla Tejeda Buscando 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 billete Mi hermano Buscando el pronóstico El pronóstico A las 8.35 Arizona visita a Dallas Este partido 18.5 Da Dallas en su casa Con 5 y medio Arizona siempre Ya tiene unos años Siendo de los equipos Que pasa mucho trabajo En las temporadas Vamos a ver Como viene este año Más Encuentros En acción Ya tú sabes Entonces También A las 9.05 Minnesota en Colorado Este partido 13 de Colorado El juego El juego Tiene unos años